¿Cómo estás, Fátima? Nuevamente en vivo. Estamos ya esperando el ingreso a la sala en este local, justamente desde la representación de Perú en la ONU. La presidenta está ya aquí con algunos ministros de Estado justamente para empezar con esta entrevista. Nos han dicho que el tiempo es corto porque obviamente la presidenta tiene otras actividades, entre ellas una reunión, como les decíamos, en el anterior despacho con el presidente de Chile. Así que solamente es esperar estos minutos, ya está la presidenta acá afuera de la sala, para poder conversar con ella de los temas que evidentemente está desarrollando aquí en el marco de esta visita de Estado, que viene acompañándola justamente con cuatro ministros, como lo hemos venido señalando en anteriores despachos. Tenemos el ministro de Economía, la ministra, perdón, la Cancillería, la Canciller, también el ministro de Economía, que llegó recién el día de ayer, y la ministra del Ambiente. Entonces estamos esperando justamente el inicio de esta breve declaración que va a realizar la presidenta. Va a responder justamente algunas preguntas de la prensa, que es en realidad la primera vez porque ha habido conferencias de prensa sin duda en Perú, pero ahora va a ser una entrevista. Esperemos que ella responda sobre todo también a unos temas que están sucediendo en el Perú y que obviamente también se requieren respuestas y preguntas, repreguntas. Porque ese es el problema a veces cuando se realizan esas conferencias de prensa en Palacio de Gobierno, es que no hay posibilidad de hacer repreguntas. Y siempre, como cualquier periodista, digamos, es parte de buscar y conseguir información, poder recoger algún testimonio adicional de la presidenta. Nosotros vamos a entonces ya empezar esta entrevista en breve. Nos dijeron que ya la presidenta estaba entrando, pero parece que hay unas coordinaciones finales aquí en los exteriores. Entonces, estamos algunos medios aquí, luego de una reunión que tuvo la presidenta con un grupo de empresarios en el marco de la Alianza del Pacífico, porque va a haber un foro en horas de la tarde. Están ingresando ya algunos ministros. ¿Puede ir pasando, por favor? Sí, porque están ingresando algunos ministros a acompañar a la presidenta en lo que va a ser este pronunciamiento, o una entrevista, perdón. Según lo que nos han dicho, va a poder darse algunas respuestas y consultas. Entonces, ya ingresó la canciller, la ministra del Ambiente, que también ha estado acompañando en estas actividades en los últimos días. Pero, bueno, recién hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de verla. Está también el ministro de Economía allá. A ver, ¿cómo está la presidenta? ¿Puede ponerse, por favor, al centro? Bueno, estamos... ¿Puede ser un poco más adelante? Porque, disculpen, no... A ver, vamos a movernos un poco porque no llegamos con el cable a... Ahí está bien, muchas gracias. Perdón, disculparán, estamos en transmisión en vivo. Estamos con la presidenta de la República. Está iniciando esta ronda de preguntas la señal oficial. Sí, venimos de la reunión allá en la residencia de la Embajada de Perú aquí en Nueva York. Estamos poniendo al Perú en la mirada del mundo. Un Perú que tiene confianza no solamente social, democrática, en ese respeto al Estado de Derecho, sino también un país confiable económicamente. Somos el país que tiene mejor solvencia económica en la región y es lo que están valorando los empresarios privados y tienen mucha expectativa para ir a Perú, invertir y poder finalmente, en el tiempo de gestión que nos queda, atender lo que yo le denomino el alma del Perú, que es la infraestructura que tanto hace falta. El tema de agua, el saneamiento básico, el tema de los colegios, el tema de los hospitales, la atención primaria, en fin. Estos inversionistas privados están con sumo interés de querer ir a Perú e invertir en nuestro país. Presidenta, ayer usted planteó ante el foro de la ONU un proyecto sobre plásticos en el mar. ¿Exactamente qué consiste este proyecto y cuál es la respuesta que ha tenido de los presidentes de otros países? Estamos en vivo para Canalén. Gracias. Mire, ayer hemos planteado varios temas, entre ellas ella. Yo le voy a ceder en todo caso los micrófonos a nuestra ministra del Ambiente, que ella es la que está manejando. Sí, pero de repente después podemos jugar con ella porque queremos aprovechar la transmisión. Claro que sí. Como saben, el Perú está presidiendo las negociaciones del Tratado de No Plásticos a nivel mundial. El embajador Nesa Cuadra. Hemos tenido la primera sesión ya en París y la siguiente es en Nairobi, ahora en noviembre. Y obviamente el Perú es quien está liderando estas negociaciones con las propuestas que venimos trabajando también con los propios empresarios y con la propia sociedad civil. De hecho, el Perú va adelante porque tenemos una ley denominada la Ley de Plásticos, que no solamente ha prohibido el plástico de un solo uso, sino que también ha incorporado el 15% del material PET en los envases de bebidas no alcohólicas y alimentos, pero también hemos prohibido el polistireno expandido, que como saben todos, por la OMS es un producto que está ligado a la enfermedad del cáncer. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Presidenta, respecto, si me permite, estás en la consulta respecto a la declaratoria de emergencia. Ya ayer el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que se van a tomar algunas medidas para que empiecen a trabajar las Fuerzas Armadas, pero él también ha reconocido que no hay una estrategia aún de las Fuerzas Armadas. Presidenta, ¿cómo así se toma esta decisión? Gracias por la pregunta. En principio, como gobierno, para nosotros es prioridad atender el tema de la inseguridad ciudadana. Inseguridad ciudadana que no nace ayer, ni hoy. Es histórica esta inseguridad. ¿Por qué? Porque hemos tenido autoridades y gobiernos anteriores que no han sabido atender. En principio, nosotros escuchamos el clamor de la población y en esa medida estamos focalizando estas medidas perentorias. 90 días, hay un presupuesto adicional para este estado de emergencia. Ya el Premier se está reuniendo con el alcalde de San Juan del Urigancho, con el alcalde de San Martín de Pórez. Y a raíz de este estado de emergencia, hay varios distritos que están pidiendo que se intervenga de esta manera. ¿Cómo vamos a intervenir? Con mayor y mejor patrullaje, con mayor y mejor presencia de la policía. Y el ejército, como siempre y como su marco constitucional y su marco legal, perdón, así lo permite, va a salir en apoyo de la policía. Por ejemplo, si la policía dice, vamos a cerrar esta cuadra porque vamos a intervenir acá por el tema de que tenemos sospecha de que acá había algún grupo de personas que estén queriendo cometer algún acto ilícito. Entonces, el ejército cubrirá las inmediaciones de esa zona. Ese es el apoyo que el ejército va a brindar a la policía. Presidenta, ¿cómo está? Estamos en directo para RPP. Buenos días. Nos están justamente trajando la consulta sobre el tema de la declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia son dos puntos. En primer lugar, hay quienes consideran, ya se ha hecho esto antes, ya se declaró en emergencia antes otros sectores y no ha dado resultado. ¿Qué es lo que se va a hacer de distinto ahora para que sí dé resultados y tratar de reducir la inseguridad ciudadana? Porque consideran que esta medida es improvisada y que demuestra el fracaso de las autoridades ante la delincuencia y la criminalidad. Y segundo, ¿existe la posibilidad de que otros distritos también sean declarados en emergencia? A ver, reitero, el tema de la inseguridad no es nueva para Perú. Esto ha ido creciendo por la desidia de algunas autoridades de tomar firmeza para poder cuidar, salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, sus negocios de nuestros ciudadanos. Que otros estados de emergencia no hayan tenido resultado, bueno, hay que esperar los 90 días. Recién estamos empezando y daremos cuenta, no seguramente a los 90 días, sino a los 30, a los 60 y a los 90, para ver qué resultado ha tomado esto. ¿Qué estamos improvisando? No. Esto ha sido bien pensado por la necesidad que las autoridades locales han pedido que el Ejecutivo intervenga. Entonces, estamos interviniendo. Hemos presentado una delegación de funciones ante el Congreso. Estamos esperando también, creo que ya yo agradezco desde acá al Congreso, creo que ya la Comisión se aprobó. Esperamos que el Pleno también lo apruebe y estaremos entrando para que podamos tener estas 30 normas que vamos a implementar para que podamos ver el tema de la... Además, si nosotros miramos, no tengo los números exactos, en este periodo de gobierno de los 9 meses, creo que el Ministerio del Interior, junto con la Policía, ha tenido más capturas de bandas criminales de... Le voy a alcanzar el informe, este señor corresponsal de RPP, la cantidad de bandas criminales que se han capturado y están con carpetas fiscales y puertas a disposición del presidente. El tema de la extorsión, la criminalidad ha aumentado, Presidenta. 50% según la Comisión. Exactamente, 50%. Entonces, esto no va, digamos, de acuerdo con lo que usted señala. O sea, la sensación es de que la criminalidad ha aumentado. Sí, por eso mismo estamos tomando las medidas pertinentes para que en ese marco podamos tener la posibilidad de interceptar esas llamadas telefónicas. La extorsión es a través de teléfonos, a través de dejar, vamos a colocar mayor dinero, mayor presupuesto, perdón, para que puedan tener más cámaras. San Juan del Urigancho necesita una cantidad de cámaras, si no mal recuerdo, 500 cámaras que quiere colocar en el distrito. Entonces, le daremos el presupuesto para que eso se haga realidad. Pero la declaratoria de emergencia involucra también al Premier a raíz de la investigación o las diligencias previas que ha iniciado Fiscalía y la Contraloría y, por otro lado, Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ven ustedes el proceso en el Congreso? ¿Lo respalda? A ver, mire, el tema que la Fiscalía, conforme su autonomía, deba de investigar algunos casos, es correcto que lo haga. Y nosotros desde el Ejecutivo seremos amplios en brindarle todas las facilidades del caso. Respecto de la Junta Nacional de Justicia, creo que debemos de saber nosotros colocar en el tiempo exacto el tema del equilibrio de poderes. Y eso significa no solamente el equilibrio de poderes entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, sino en el resto, perdóname, en el resto de instituciones que se enmarca dentro de este equilibrio de poderes. ¿Usted está de acuerdo, Presidenta, con esta investigación? Mire, yo creo que nadie está excepto a que lo investigue. Ya. Si a la Presidenta de la República lo investigan, pues a los ministros y ya, o sea, es correcto que nos investiguen. Pero, Ricardo, ¿la separación de poderes, Presidenta? Lo que, lo que, a ver, hay causas para investigar, dice usted. A veces de las noticias crímenes que ustedes, alguna prensa lo saca, la Fiscalía toma para abrir investigación. Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú y nosotros tenemos la obligación de informar. Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. Entonces, de esas noticias que salen, ¿no es cierto?, la Fiscalía toma la investigación preliminar y es correcto que corra su curso dentro del debido proceso. ¿Alguien tiene que impedir eso? No. Nadie tiene corona. Entonces, que se investigue, que se respete el debido proceso, que se llegue a la verdad y lo que tenga que resultar dentro del marco jurídico, eso es lo que nosotros respetamos. Presidenta, ¿está usted de acuerdo, a favor, de salir del sistema interamericano, Presidenta? A ver, no les puedo escuchar ni les puedo responder. Le estoy preguntando yo, Presidenta. Le voy a agradecer, señorita de Canal N, que demos tiempo también a los otros canales. Le estoy preguntando en estos momentos con las reuniones con empresarios, inversionistas y sobre todo con los presidentes que ya se vienen sosteniendo reuniones acá en Nueva York. Mire, muy importante la experiencia que estamos teniendo en esta vía aquí en Nueva York. Ayer nos hemos reunido casi con 60 empresarios. Hoy acabo de reunirme con representantes de las financieras del Banco Mundial. Ellos están con toda la expectativa de querer apoyar en inversiones en el Perú dentro de reglas claras y de estas inversiones en el Perú, los que tienen que seguir ganando es la población peruana. Yo les he dicho a ellos, este gobierno está dedicado y está priorizando sanar el alma del Perú. ¿Y qué significa para nosotros el alma del Perú? La infraestructura. No tenemos grandes hospitales. No tenemos centros médicos para atender la atención primaria en salud. No tenemos escuelas que tengan la infraestructura adecuada para que nuestros chicos estudien. No tenemos puentes. No tenemos aeropuertos. Nueva York tiene como cuatro aeropuertos, siendo una región como Lima, como Cuso, como Arequipa. Entonces, miremos en esa dimensión al Perú. Y es por eso que estamos acá. Hoy tengo una entrevista con el presidente Boric. Yo tengo una bilateral con el presidente Boric, con el vicepresidente de China. Más tarde tengo una reunión con las presidentas mujeres de ocho países. Así es que estamos poniendo en vitrina, no tanto económica solamente, sino social y políticamente a nuestro país. Pero, Presidenta, el agro de las proyecciones están en negativo. Probablemente va a ser, ayer lo dijo el señor Velarde, el peor año en 26 años del agro. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Qué podemos esperar para este año que va a tener proyecciones negativas? El tema del agro, igual, no es un tema y busquemos responsables en el Ejecutivo. Hemos tenido un año y cinco meses del expresidente que no hizo nada por esa gestión que debería de haber hecho. Nosotros hemos puesto un presupuesto importante para el Ministerio de Agricultura. Hemos refrescado el gabinete para efectos de atender la sequía al sur del Perú, porque ahí la Autoridad Nacional del Agua no había ejecutado su presupuesto como debería de ser. Entonces, ahí está el presupuesto. El tema es de la ejecución. Efectivamente, nosotros somos el Ejecutivo, confiamos en los ministros. Los ministros confían en sus funcionarios. Por eso es que tenemos que refrescar, no porque el ministro sea malo, sino porque al interior de cada ministerio tienen que trabajar en la misma urgencia y en la misma necesidad que el pueblo espera. Por eso es que refrescamos las proyecciones. Justamente con las proyecciones, está preguntando. Si es que no trabajamos con optimismo, no avanzamos. Hay que ser siempre positivos. Permítame una pregunta más, porque no tenemos oportunidad, lamentablemente. Sí, lamentablemente nunca nos ha entrevistado. Por eso es que queremos aprovechar el tema. Ahora están, justamente, está haciendo la consulta por la ratificación de la confianza del jefe del gabinete ministerial. ¿Ha sido demasiado optimista si tomamos en cuenta los datos proporcionados por el presidente del BCR en el tema de crecimiento económico? Mire, nosotros hemos venido acá, a Nueva York y ante el mundo, decir la verdad de lo que está pasando en el Perú. Y ahí era el mensaje ante la ONU, eso es lo que tenemos entre manos del Perú. No es que seamos pesimistas o optimistas, es la verdad. Y esta presidenta siempre va a decir la verdad al pueblo. ¿Ratifica el premier su confianza? A todo el gabinete. Muchas gracias, buenos días. Presidenta, ¿el Perú debe salir o no del sistema interamericano, presidente? Gracias, buenos días. Bueno, ya no pudo responder más preguntas. Ustedes la han escuchado a la presidenta, ha sido un tiempo limitado en realidad. Vamos a estar más adelante seguramente retomando el contacto con más información en vivo. Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por estos... Gracias. Gracias.